Hey que tal, buen día de hoy vamos a hacer el unboxing de la macbook 2015 y de su cable que debe de llevar porque como saben esta macbook ya no tiene entradas de usb bueno en este caso es la color dorada y pues las especificaciones son de 12 pulgadas es la verdad es que cuando la vi en la tienda es super super liviana de hecho o sea no se compara ni con una macbook ni con una macbook air está super delgada y tiene un procesador core m y es de 256 gb de almacenamiento y pues cuenta con un cable usb que ahorita les voy a enseñar que es un cable usb tipo c o sea que se puede conectar de las dos formas como el cable lightning pero por los dos lados o sea a la corriente y al ordenador bueno primero vamos a hacer el unboxing de la mac y bueno primero que nada pues como ya les dije es color dorada yo ya le quité el plastiquito pero pues aquí está entonces dije tengo que hacer el unboxing porque pues ya tengo mucho que no subo videos bueno entonces vamos a quitar el plástico que está aquí que ahora si me dieron oportunidad de pues quitarle este plástico porque en mi video pasado de la macbook pro bueno primero que nada esta macbook pro esta macbook 2015 no es mía es de mi hermano y pues la mía si no saben es la de 13 pulgadas no la macbook pro entonces esta macbook como les decía es la macbook 2015 y pues este ya tiene una pantalla más pequeña o sea prácticamente parece como un ipad pero bueno vamos a verla y vamos a destaparla que wow la verdad es que está muy 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 liviana yo la probé en la tienda iShop y la verdad es que está muy liviana porque la compré en la tienda iShop bueno entonces quitamos esta mac de aquí y la ponemos aquí ahorita la vemos y bueno primero que nada como les decía de este cable creo que viene un poco ajustado pero bueno aquí está déjenme que lo destape listo aquí está el cable vamos a verlo y pues como les decía es el cable tipo C que es este que está aquí o sea prácticamente es reversible por los dos lados o sea se conecta de un lado así y de otro lado o sea es como el cable lining prácticamente pero este tiene de los dos lados y volviendo al tema del cargador de esto era de lo que les hablaba que pues es un cargador un poco más pequeño prácticamente parece el de un ipad bueno ahorita creo estos cargadores creo lo están en los ipad pro pero la verdad es que es bastante bastante pequeño y pues hasta cabe en un bolsillo o sea está súper pequeño ¿no? como para llevar tu macbook a todas partes y pues viajar con ella ¿no? aparte de que esto era de lo que les hablaba que es el cable reversible o sea por los dos lados se puede conectar como el cable lining y también en cuestión de la Mac como la Mac también trae esta entrada que está aquí pues también se puede conectar de los dos lados ¿no? pero bueno vamos a dejar esto de un lado y vamos a ver los instructivos ¿no? bueno primero que nada creo que esta esta macbook ya tiene las nuevas pegatinas que es bueno esa es alguna novedad porque solo creo la Mac la Mac pro algo así tenía no no me acuerdo pero es esta la que parece como un barril así negro esta ya traía las las pegatinas color negras y esta ahora en este caso en esta edición de esta macbook viene las pegatinas color doradas que la verdad que es que están muy padres pero me hubieran gustado más me hubiera gustado más que mi hermano se comprara la macbook en color space grey ¿no? aparte de que está es un color muy 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 padre también este pero me gustaría más el space grey bueno entonces también vamos a hacer de un lado esto para pues ver ahora sí la macbook ¿no? en sí bueno vamos a quitarle el plastiquito que tiene aquí detrás que eso suena súper súper bien y vamos a ponerla aquí ¿no? me encanta esto de cómo Apple presenta sus productos ahora tienen un nuevo papel bueno vamos a ponerlo aquí esto también de un lado para no tener toda basura aquí ¿no? bueno vamos a hacer también el unboxing de pues este cable que era el que les decía el USB que también pues es tipo C prácticamente con este cable se puede casi casi hacer todo o sea para pasar archivos está súper bien este cable vamos a quitarlo de aquí y pues como ya les dije tiene el tipo C por un lado y por el otro lado tiene USB ¿no? está muy bien este cable y pues vamos a ver la macbook en sí vamos a quitarle este plastiquito que tiene aquí y wow en realidad que la pantalla cuando la ves o sea así en cámara no se va a ver se va a ver como muy pequeña la pantalla en realidad cuando se ve está muy grande muy muy grande y pues ya casi no tiene los bordes de aquí creo ya la pantalla ya es toda completa y pues la verdad es que como pueden ver es súper súper delgada o sea prácticamente no pesa nada y pues si nada más tiene la entrada que les digo y del otro lado ya no tiene nada o sea prácticamente es es súper liviana y es súper 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 delgada aparte de que está es muy portable parece como un ipad air o algo así pero bueno entonces ese ha sido todo el unboxing no la voy a aprender para que mi hermano la configure solo la voy a voy a dejar que se encienda la manzana y ya no y bueno entonces ese ha sido todo el unboxing de la macbook y pues no la voy a aprender para ver el sistema operativo y todo eso porque pues ya sabemos traer el sistema operativo del capitán y bueno para que mi hermano la configure entonces eso ha sido todo yo soy Nando Touch y nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video